Yo soy Segundo Nazario Chávez Tirado, soy de Oxamarca, soy un rondero de Oxamarca. Salón Martes Brásquez, soy el rondero, tengo que ser el presidente de Quijama Chávez. Acabamos de salir de la Corte Suprema de Oxamarca, de una audiencia, de un juicio oral, de una denuncia que nosotros tenemos por motivo de un secuestro, de los puestos secuestros que nos hacen los señores Walter Vera Silva, el señor Ebello Chávez Tirado. Saremos fortalecidos porque dentro de la audiencia se llevó a cabo un muy real también. En ellos hubo muchas contradicciones, ojalá que la justicia llegue a su lugar y de repente en la siguiente audiencia esperamos que ya nos den el benedicto final para que nosotros nos sentamos tranquilos allá en nuestra comunidad de Quijama Chávez. Intervenimos al señor Walter Vera y a los tres más que ya lo dicen mención. Intervenimos para hacerles unas preguntas e interrogarles con cuál es su misión de sus viajes que iban ellos. Y de ahí salimos nosotros ya denunciados por secuestro. Y nosotros en ningún momento nos acostábamos, señores. Más bien de repente nosotros hicimos la invitación para que nos acompañaran para la reunión de donde ha acontecido. Y como si lo hicimos, lo hicimos. Y como también estaba la policía ahí, ellos testificaron todo en los hechos y en ningún momento. Nosotros les hicimos la invitación porque había unas bozadas de que ellos están comprando terrenos para de repente para negociar con la empresa Odrevech. Están comprando unas cantidades de terreno por esa zona. Nosotros como preocupados, como campos que somos, como organización de ronda, preocupados. Invitamos a la reunión para que ellos nos desclarecen cuál es su misión. Y si es la verdad es que de veras mentes están comprando esa carrera. En un momento nosotros nos volvemos a golpearlos. A nosotros nos está denunciando el señor Walter Vera por un supuesto secuestro, como él se me han puesto. El otro denunciante es mi hermano, se llama Bello Chavestillado, mi hermano mío. Pero él tiene problemas personales, como por delictivos, de herencias. Es que porque tengo unos créditos que ya se archivó y le he ganado los créditos. Por eso la venga es lo hace que ahorita me está denunciando y me quiere cuestionar por esta denuncia. Nos tiene aquí que conmigo. El señor Walter Vera es un tío de nosotros también, tanto de mí y de Bello. Él es como quieren ser, como se dice, están comprando las tierras, como ya siempre mencioné hace un momento. Para que lo puedan negociar, no sé, con tales y tales empresas. Y ellos están muy allegados a eso. En la reunión nosotros que tuvimos en ningún momento no enlazamos ni a los policías ni a nadie. Más bien, de lo contrario, la reunión se llevó de la mejor manera. Ha testificado también la policía ahí. Hicimos el acta extraordinario de acuerdos y de todo. Y firmamos el acta. Se leó el acta a todos los asistentes. El contenido de todo el acta y pasamos a firmar cada uno de nosotros y también la policía con su sello y giro. Ellos manifiestan, claro, que han estado secuestrados, pero en ningún momento han estado secuestrados. Porque, claro, ellos dicen que ellos han estado secuestrados, pero que los policías no estaban secuestrados. Más bien, en el momento de la reunión, los policías, como no estaban secuestrados, de repente, como ellos han estado secuestrados, ellos debían informar o pedir algún apoyo, de repente, a los policías para que no puedan liberar o no se puedan liberar. Para mí, que todo es una falsa, todo lo que ellos me han dicho. Tenían sus celulares, tenían la libertad libre por ahí. Todos tuvieron la opción de poder llamar, de poder comunicarse para que la policía se haga. Ellos estuvieron dentro de la comunidad de Quiamachay. Estuvieron ahí, fueron invitados para la reunión a las seis de la tarde, pero ellos estuvieron ahí en un patio dentro de la comunidad de Quiamachay, al costado de donde íbamos a regresar a la reunión, que es la casa donde ellos. No estaban en ningún momento, estaban secuestrados, ni tampoco rodeados de los compañeros de Londres. Estaban libres, fueron a almorzar libremente todos y regresar.